Cientona por ti No voy a morir porque no siento nada, nada, nadita por ti Cientona por ti Ni calor, ni frío, ni calor, ni frío, ni calor, ni frío, ni calor, ni frío Cientona por ti Ay mira mamacita linda, ya no pienso en ti Cientona por ti Siempre en el jardín otra rosa por ti Cientona por ti Canta pura mis heridas Mis heridas Mis heridas Yo no me las juro solo Ya no siento calor, ni frío 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 Siempre otra rosa para verla mejor Ya no siento calor, ni frío Porque la que tenía antes Ay no me daba calor Ya no siento calor, ni frío Ya no siento calor, ni frío Ya sabe mamita linda que no te quiero Ya no siento calor, ni frío